Hola, mi nombre es Adriana Muñoz y les doy la bienvenida a nuestro canal Paridades Carol TV. Hoy les voy a enseñar a hacer una pulsera en murano color turquesa y un dije redondo dorado. Empecemos. Los materiales para este kit son los siguientes. Siete bolas de fantasía, un herraje círculo resinado, nylon por metro, y murano redondo faceteado de ocho milímetros color aqua. Aquí en la tabla de diseño ya tengo organizada la pulsera como va a ir. Lo primero que hago es tomar este nylon y empezar a pasar. Terminada de pasar, lo que hago es lo siguiente. Voy a hacerla doble para que quede resistente y los nudos no se vean. Entonces, coloco una punta del nylon aquí y me devuelvo hasta la mitad, o sea, hasta esta bola dorada. Cuando el nylon no me cabe, templo el que está ya metido allí y ahora sí, y el pasa suave. De esta manera queda pasada doble. Dejo que me quede sobrando un pedacito para hacer el nudo ahora. Y en la otra punta del nylon hago lo mismo. Paso por aquí y me devuelvo. Aquí ya estoy terminando de pasar y ustedes de pronto verán allí en el video un bit stopper. Lo coloco en la punta del nylon. La función de él es no dejar que se nos desbarate lo que estamos haciendo. ¿Cómo funciona él? Así. Yo lo abro, meto el nylon aquí y suelto. Así puedo trabajar tranquila y no se me va a dañar el trabajo. Templo muy bien y ya me quedan las dos puntas aquí al final. Corto. Suelto aquí el bit stopper. Termino de templar y así me queda la pulsera. Aquí, ahora sí, hago el nudo uno, dos y aseguro. ¿Por qué aseguro? Porque el nylon, si es un nudo sencillo, se resbala y se zafa la pulsera. Con el nudo al contrario queda sellada y muevo y el nudo lo oculto en medio de las piedras. Y queda así. Bueno, espero que esta pulsera les haya gustado. Mírenla cómo se ve. Y recuerden visitar nuestra página www.variedadescarol.net Recuerda suscribirte a nuestro canal Variedades Carol TV. Encuéntranos en todas las redes sociales. Facebook, Google Maps, Instagram y Pinterest. Comparte todos nuestros contenidos para que nuestra familia de emprendedores sea cada vez más grande. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.